y tal gente bienvenidos a un novio se presentan los en el cuarto de ser pep normal en el cual bueno vamos a probar a escalar definitivo junto con una fuma arturito y de cuarto y antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no está suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal en la porque recordemos que sur y que aumenta un 12% las escenas ofensivas de los aliados humanos con lo cual ayudará a que escalar o bueno pegue un poquito más llevaremos al tour porque aumenta las escenas básicas de los seres humanos con lo cual aumentará un 15% el ataque llevaremos a una fuente porque también aumenta vida máxima y además si se pone postura aumentará un 30% en base a su defensa así que vendrá bastante bien para que así es que no lo tenga demasiado ataque y así pueda pueda puede pegar demasiado bien vale así que nada ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno junto equipo de manos contra arturito van de luz y nafumi bueno a ver qué hacemos en último para cargar última no es que me puede matar fácilmente si lo pienso si lo pienso bien me pueden matar fácilmente la verdad así que mejor busquemos otra solución lo que haríamos esto y haremos este esto ya con esto cargaríamos automáticamente en la pasiva de arturito a ver quiero ver con una carta de level 12 que me tocó así de así como si nada pero bueno a ver quiero a ver a ver por la nafumi que le puse un buen daño y lo reventó lo mató lo mató lo mató creo que lo mató verdad como no tiene linkeo de arus bueno no se ocurre prácticamente nada a ver va a atacarme con una caja en la fuga y va a tocar el fondo de cartel van a ver si igualmente se se pondría la postura sinceramente voy a atacar perfectamente con doble cartel nadie había matado una furia pero bueno a ver tengo de por sí que hace una carta dorada o sea imagínense sacar toda guardadita para tirarlo es cuando tenga las llamas finales obviamente a ver no tengo nada bueno eso sigue no tengo nada bueno creo que voy a tirar esto iba a tirar otra carta en área se porque no es tal no mataban a fui con una cartita con doble cartas y lo mató arturito prácticamente muerto bloqueado pero arturito prácticamente no le importa se pueden ver que literalmente hicimos el mismo daño bloqueado o sin el bloqueo o sea arturito se la suda por completa cosa arturita de que se aumenta tanto el daño que bueno se va a limpiar automáticamente sobre esa cosita quiero ver cuánto pega con una carita de mel 2 y tiraremos esto porque ya en sí ya ganaba la partida una humedad solo la verdad sin cargas es muy complicado es muy complicado esto pega bueno 86 mil es que esto no se quedó muy atrás de verdad es que no se quedó muy atrás en tema de años su rey que voy a ver obligatoriamente como maele pero bueno ahora sí pasamos por la siguiente segunda partida y pues bueno punto equipo de urtirus contra meliodas rey demonio y fradu y bueno chama de bueno con arturo lo mataría sinceramente y como no hay ningún mandamiento activo porque el rey demonio mismo lo desactiva a ver dale como la perfecta es que tal no tiene nada aguante porque solamente bajo lo que no me cuesta sencillo mató una carta bueno el escándalo aparecerse de asudo hizo un culo de daño cuando lo tiene no tengo ni la menor idea la verdad no tengo la menor idea cuando lo tiene me tira esa cosita va a tirar un infectar para que no me purifique y va a tirarme la última contra 30 66 una de 6 se lo tenía ser esa huevada tenía si o si es para que pega así es un cd6 estamos muy jodidos ahora sigue estamos muy jodidos encima rey demonio tiene su propia ultimate vale no no lo tiene 4 de 6 a su madre con 4 de 6 ya me reventó ya tanto así tanto así mano pero bueno eh y haremos esto vale dale matamos acusa matamos acusa perfecto atacaremos con esta cosita dale escano escano revienta escano matalo 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 con la explosión matalo como si no 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 es que no lo mata con la explosión lo malo es que ese rey demonio como se cura a ver matamos a toditos solamente queda meli lo malo es que no tengo revivir en afumi es lo malo no tengo revivir en afumi lo bueno no puede quitarme la postura no puede tiene que atacar otra vez y quiere quitarme la postura así que simplemente hago esto y hago esto y creo que ganamos porque ya creo que con una última cd6 no no puede aguantar así que al final preguntamos nada más le no puede quitarme la postura y no puede matarme con esa carta a la llena porque aguanta obviamente vale simplemente atacamos con no tienen link o de arbus así que no me preocupa esto porque el incógnito de arbus justamente lo tenía rey demonio así que atacamos con todo dale y prácticamente hemos ganado un poco complicado porque no esperaba que es que no mata la fraude pero bueno ahora sí pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno con la albedo que la victoria no tengo nada bueno encima las conocidas no me ayude de nada voy a tirar esta carta como una fui solamente se pone una desventaja por buena un corta aunque hubiera sido mejor que al revés la verdad ahora lo que lo pienso pero bueno ya que no importa solamente tendremos una corrupción así que no hay que preocuparse ahora la cosa es no sé pucha madre albedo la huevada es la huevada va a atacarme con esto vale y una garra afilada posturita aparenta no tienen más metido crítico metido crítico a ver qué hacemos acá esto que atacaremos con esto atacamos con esto no creo que aguante a falta que aguanta o sea arturo revienta no no va a aguantar va a aguantar con su madre va a aguantar pero cuánta vía tiene y ahora únicamente crítico y ahora vale lo bueno que no se cura lo malo es que está indicando a matar albedo porque tiene muchísimas críticas comenzadas y era obvio la verdad mete crítico tremendo golpe y ahora sí murió ahora se ha muerto lo malo es que ahorita mismo no tengo nada bueno o quizás si tengo algo bueno o sea si me mata ahorita mismo pues no me preocupa tanto la verdad porque tiene cuatro llamas finales el arturo estaba muerto el arturo estaba muerto si yo alinqueo de albos igualmente estaría muerto así que nada cambió me va a tirarme esta cosa me mató al escanor y va a tocar otra cartita de gela bueno procedemos a full el escanor la verdad con esas tres llamas finales vamos a aprovecharlo a full si o si eh uuuh hermosas cartas tiramos esto tiramos esto y tiraremos este a quien le caiga ya que chucha ya a quien le caiga dale atacamos con esto se muere revive pero ya con esto lo rematamos adiósito perfecto se muere ya solita atacó a fitoria atacó a fitoria lo mata a menos lo mata no se la mata la mata bien 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 y encima y ganamos si se va ganamos a pura explosión lo matamos a fitoria ahora sí vamos a la siguiente cuarta partida y pues bueno otra vez contra otro equipo de urtiros encima de la fitoria se recomiendo una cartita y cuando lo tienes 6 6 6 como no ee 3 cc bueno la última vez no nos preocupa tanto qué hacemos acá ninguno quita orbes y si atacó con cualquier carta yo lo voy a matar ya al acepto con cualquier carta yo lo mato que se estudiarán no tienes bufío aunque lleva de cuando lleva nadie no lleva nadie de 4 para que apoye mierda está bueno voy a limpiar me no me preocupaba le iba a decir iba a preocupar pero no me limpio justamente tengo dos desventajas con lo cual arto esto es limpio así que no me preocupa tanto tengo el 40 por ciento por el tema de no atacar al vedo la verdad no va a ser nada pero claro no lo ataque es la cosa no lo ataque puede tener algo guardado por ahí pero bueno tengo que atacar el sí o sí uno de segura de lista de lo malo si se muere de lista de atacamos con esto ya la matamos hay que claro no tienes agua antes de aquí llevo de cuarto y al verano puede hacer nada con última 36 es imposible a tienen berlín de cuarto bueno eso tiene explicación por el tema de los orbes y el sentido pero con última incluida no no puede ser mucho la verdad postulita level 2 encima si matas a todos celeste no queda vivo él es que aún quedará vivo así que mucho no puede hacer la verdad porque él tiene muy poca vida no se puede purificar y nada de esas cositas haremos esto haremos esto y haremos este esto porque no vale postulita hasta queremos una caja quita level 1 para conto pero bastante bien si me dañaba tampoco tiene cargado al máximo y lo malo es que no digamos en ninguno de cuarto que apoya el propio escena fútbol no tenemos alguien que aumente de defensa que ahí sí se notaría pero bueno ahora siguiente partida quinta partida y pues bueno con clana fue mi bandeluz y arturito vale si me toco una cartita level 2 del dedazo del escanor estaría bueno voy a tocar a una fútbol no hay fijado si tiene linkeado de árabos eso sí riego tú quizás esté cometiendo una cara pero bueno y como pega a ver tampoco es que peor una maldita locura pero al menos algo pega la verdad al menos algo pega no sé no sé es que si o sin ser rica si o sin ser rica o sea está bien el personaje pero es que ya se quedó muy atrás ya hay personajes que se aumentan su ataque en base al daño hay otros que se aumenta un 50 por ciento otros que pegan en base a las desventajas otro que espera dos turnos y eso aumenta un pincho de estadísticas encima hasta un 50 como rey demonio y demás cositas la verdad que hay muchos personajes hay demasiados ya que se que se aumenten demasiado el ataque y encima que son tanques encima que tienen demasiada vida así que es que no se le complicaría bastante matarlos por ejemplo atacamos con esto y bueno prácticamente están todos muertos a arturo sobre yo a la justa así a la justa se aguantó vale perfecto una una carta dorada nada mal nada mal arturo se va a curar un poquito no tanto pero se va a curar un poquito tenemos que matar con doble cartera no se cura demasiado y suma esa cosa como pega de verdad lo más que sí encima se purifica no tenemos posturita no tenemos nada pero tenemos fe y eso es lo más importante vale perfecto acá como con esto no lo matamos a no si lo matamos y prácticamente hemos ganado así que la gente ha sido el juego pero no un equipo con nuestro definitivo como no lo maté verdad con afumi arturito y de cuarto lleno simplemente para aumentar el daño podría haber llevado a otro como y astin verde sí que aumenta un 7 por ciento si mata a alguien encima quita orbes podría podría haberlo llevado pero bueno al final lleve a lleno simplemente para aumentar el ataque así que nada si les gustó el vídeo de una existencia que apoya muchísimo al canal y nada hablamos